¡Hola a todos! Hoy os vamos a explicar cómo hacer estos dos relojes tan chulos. Y os daremos trucos para enseñar las horas a vuestros peques. ¡Estad muy atentos! Hoy os explicamos cómo enseñar las horas con el gato Rino y la gata Moon. Primero vamos a hacer el reloj grande. Para eso vamos a necesitar una cartulina o una caja de cereales como un sollo siempre, unas tijeras, pegamento, un encuadernador, aunque no se vea, ahí está, y estas plantillas que hemos preparado. Las podéis encontrar en nuestra web o también en nuestra tienda de Teachers Pay Teachers. Como veis, en uno de los relojes tenemos las horas y en el otro los minutos. Vamos a empezar pegando el de los minutos a una cartulina y lo recortamos. Si os fijáis, el borde de este reloj es amarillo, como la aguja que va a apuntar a los minutos, que es la de Gato Rainbow. Aquí las tenéis, ¿veis? La amarilla es la de los minutos y la morada es la de las horas. Las pegamos también en una cartulina y lo recortamos. Ya sabéis que si todavía no estáis suscritos, tenéis que suscribiros. Subimos un vídeo cada semana, en español y en inglés. Y ahora que ya tenemos las manecillas preparadas, vamos a plastificarlas con el reloj en el que vemos los minutos. Y otra vez lo recortamos. Y las manecillas también. De esta manera nos durará muchísimo más tiempo el material. Y ahora vamos a recortar el reloj en el que teníamos las horas. Y como os he dicho antes, si os fijáis, tiene el borde morado, como la manecilla de Gata Moon. Y vamos a ir cortando por la línea de puntos entre cada número. Ahora con el reloj de los minutos, os hemos dejado marcado donde tenéis que echar el pegamento, que es solamente en el círculo del centro. Y pegamos el reloj de las horas muy bien encima. Y le damos like a este vídeo, claro. Y como veis, de esta manera podemos levantar cada número y ver a cuántos minutos corresponde cada uno. Hacemos un agujero en el centro y comprobamos que cabe nuestro encuadernador. Ahora en las manecillas también he hecho un agujerito y las ponemos así. Y como veis, se pueden mover perfectamente. Y como os decía, la aguja de Gata Moon corresponde con el color del borde de los minutos. Enseñar las horas suele ser un proceso bastante largo y tenemos que tener muchísima paciencia. Pero os vamos a dar unos trucos. Es importante que empecemos a enseñar las horas en punto. Después enseñaremos las y media, el cuarto, menos cuarto. Y cuando ya controlen eso, podremos explicarle los minutos. Ya os digo que es un proceso que requiere tiempo y este tipo de juegos ayudan un montón. Hemos preparado estas tarjetas que también podéis descargar en las que pueden copiar las horas y elegir cómo se escribe y cómo se veía en hora digital. También se puede jugar dándoles una hora en el reloj y pidiéndoles que encuentren la correcta en las tarjetas. O por ejemplo, dándoles el cartelito de la hora y pidiéndoles que le pongan ellos en el reloj. Como veis, estas actividades son un poquito más complicadas, así que tenemos que tener bastante paciencia. Podemos empezar a enseñar las horas a partir de los 5 años, si el niño está preparado. No te olvides de dar un like y suscribirte. Y ahora vamos a hacer este reloj de muñeca tan gracioso. Este seguro que es el que más les gusta. Necesitaremos un trozo de goma eva, unos stickers si tenéis para decorar, un encuadernador, un trozo de cartulina, un rotulador, dos trocitos de papel o cartulina amarillo y morado, una pistola de silicona y unas tijeras. Vamos a comprobar que el trozo de goma eva nos cubre toda la muñeca. Y esta parte es opcional, lo podéis pegar simplemente, pero yo he decidido coserle un botón para poder abrirlo y cerrarlo. Ahora en nuestra cartulina hacemos un círculo y vamos a ir poniendo los números como en el reloj. Lo recortamos y medimos bien nuestros papelitos para hacer las manecillas. La morada la vamos a hacer más cortita, que es la que nos marcará las horas. Y la amarilla un poco más larga y nos marcará los minutos. Lo plastificamos y cuando lo tengamos vamos a hacer un agujerito en el centro y lo vamos a pegar en el trozo de goma eva que hemos preparado antes. Y ahora tenemos que volver a hacer el agujerito para que también traspase la goma eva. Ponemos las manecillas con otro encuadernador y esta parte la podéis cubrir o dejarla así. Y como veis, las manecillas también se mueven. Seguro que esta manualidad les gusta un montón. Lo decoráis como queráis. Y ya lo tenemos listo. Podemos empezar a jugar. También podéis usar las tarjetas que os he dicho antes haciendo los mismos juegos. Aquí, por ejemplo, estoy copiando las horas que vienen en las tarjetas. ¿Qué os ha parecido esta actividad? Entender las horas y saber leer un reloj les ayuda muchísimo a sentirse más autónomos porque pueden anticiparse a lo que viene después sin necesidad de tener que preguntarnos todo el rato. Y ya os hemos hablado de nuestra web otras veces pero es que tenemos un montón de recursos que podéis descargar. Y de a echar un vistazo porque seguro que encontráis alguna que os gusta. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!